Sé que tienes algo que confesarme Uno de tus secretos Levantarte mojada loca por llamarme Que mantienes discreto Le confesaste a tu interior que tuviste su sueño Uno de tus secretos Que mantienes discreto Inquieta, durmiendo, sintiendo el efecto Tocando su parte, dice que fue intenso Que era parte de sus sueños Tú soñándome Tocándote yo encima de ti Bellaqueándote, navegando en tu pie Besándonos profundo con ganas Mirándonos a la cara Tú soñándome Tocándote yo encima de ti Bellaqueándote, navegando en tu pie Cuando te pecas por la mañana Notas que estás mojada Sé que tienes algo que confesarme Te levantaste mojada loca por llamarme Yo quiero contigo, olvidar somos amigos Ven bajar pa' casa, subo a secuestrarte Sexo na' más, nada de amarte A tu novio negale que algún día logre darte Que te respete, voy a respetarte Sacamos un día pa' emborracharte Que te despegá, después consolarte Hackeado par de tiendos ready pa' fuetearte No soy burracel, pero voy a durarte Cabeza de cobre con el buen cerrarte No voy a guayabear, pa' de polvo que echarte Por dentro enterrita, voy a probarte Yo sé que tú tienes pa' qué rogarte No tengo las velas, pero va a gustarte Tú soñándome Tocándote y yo encima de ti Bellaqueándote, navegando en tu piel Besándonos profundo con ganas Mirándonos a la cara Tú soñándome Tocándote y yo encima de ti Bellaqueándote, navegando en tu piel Cuando te piensas por la meña La nota que estás mojada Hagamos de esta dosis De psicalipsis Una fantasí Como estasis, que vueles casi al punto de hipnosis Que donde tocas es ponerte rotis Libro de exposiciones Máquina del amor Sé de sensaciones que te dan calor Tu punto débil es tu sed de sexo Ya no es un secreto, pa' qué callar esto Tú soñándome Tocándote y yo encima de ti Bellaqueándote, navegando en tu piel Besándonos profundo con ganas Mirándonos a la cara Tú soñándome Tocándote y yo encima de ti Bellaqueándote, navegando en tu piel Cuando te piensas por la meña La nota que estás mojada Me llamas cuando quieras Que yo te hago el favor Para la baby Junto a Alberto Stein Dímelo, Maldi Inmortal Glad I Fire MPD Records Ficalipsis Oye, Maldi Tú un perreo violento Con la pose de oro Josh D-D-D-D-D-Ace Dímelo a Olero, Jassy The Hitman Go To, To Do To, To, To To, To To, To To Do Gracias por ver el video.